Me llamo Diego Rimada y pertenezco a la empresa Bilbomática y os voy a hablar de lo que para nuestra experiencia, mi experiencia, son ciertos retos para la gestión documental. Primero os quiero comentar un poco quiénes somos, porque somos una empresa aquí española, 100% española, que nos dedicamos a temas de consultoría, ingeniería de software, realizamos principalmente temas de desarrollos transversales de aplicaciones e integración, un porcentaje altísimo de nuestro trabajo está dedicado a las administraciones públicas en todos sus ámbitos, desde la Administración General del Estado, comunidades, locales e incluso a nivel documental y gestión de contenidos, que aplica mucho en lo que es el congreso de estos dos días. Simplemente por ilustrar, no quiero entrar ni hablar en detalle de nada, pues tenemos, como veis, experiencias en multitud de organismos, también tenemos en empresas privadas y principalmente, como os decía antes, en temas de desarrollo, integración de aplicaciones y implantación de gestores documentales. Somos partners de Alfresco, uno de los gestores documentales de referencia, somos partners Platinum a nivel de administración pública y, bueno, tenemos mucha experiencia y muchos de estos clientes que tenemos aquí son precisamente desarrollos con Alfresco. Bueno, quería simplemente un poco por situar quién soy, dónde estamos, por si no nos conocías. Hoy lo que quiero comentaros un poco son aquellos retos que vemos dentro de lo que es la administración electrónica y, especialmente, en lo que es la gestión documental. Veréis cosas que diréis, bueno, pero esto ya está, esto ya lo tenemos. Bueno, es la experiencia que nos hemos encontrado porque la realidad, y yo creo que aquí se ve durante este congreso, hay muchas cosas que se quieren o se dicen, pero yo creo que hasta que se alcanza realmente la realidad todavía nos queda un trecho importante. Esto no viene de ahora. Como veis, ya en el 92, con la ley 30.992, se empezó a hablar de administración electrónica, se reforzó ese planteamiento en la 11-2007 y ahora en las 39 y la 40-2015, que la hablaremos durante la presentación varias veces y lo habréis escuchado en múltiples sesiones durante estos dos días, pues junto con el ENI y el ENS, pues son el core, ¿no?, a donde tenemos que ir, que es la administración electrónica para el ciudadano. Todo esto sin perder el objetivo y es que ya en la Constitución, en el artículo 103, nos dice que la administración tiene que trabajar con criterios de eficacia. Entonces, yo creo que el planteamiento que se hace en todas estas leyes va justamente en esta línea. Pero yo sigo viendo que aunque queremos avanzar en esa línea de administración electrónica, todavía existe una brecha digital muy importante. Todavía hay muchos, lo que se llama habitualmente el nativo digital, todavía no es el cliente prioritario de la administración pública. Lo llegará. Yo he estado en presentaciones durante estos dos días que se habla de en 20 años todo el mundo ya el papel. Bien, eso es cierto. Pero los retos de 20 años los afrontaremos. Ahora tendremos que mirar a ellos, pero se afrontarán cuando lleguen. Ahora tenemos otros todavía. Por supuesto que hay que ir a un tema digital, mejoramos la interoperabilidad, mejoraremos la calidad del servicio, mejoraremos la trazabilidad de todos nuestros procesos, la transparencia. Lo habréis oído, lo estáis escuchando mil y una veces y evidentemente que este es el camino. Pero yo creo que todavía nos quedan retos para llegar hasta allí y algunos muy próximos. ¿Vale? Los retos sobre los que quiero hablar, insisto, sobre la experiencia que tenemos en Bilbomática con todos estos temas, son estos. Algunos ya veréis y diréis, tampoco eso me parece que sea un reto. Bueno, yo personalmente creo que sí. Vamos a ver que ahora nos exige la ley que todo sea en formato electrónico, pero la realidad no es esa. Tenemos que plantearnos qué hacemos con todo lo que tenemos ya archivado en papel, que es mucho. ¿Vale? Y si es necesario o no transformarlo a digital. Veremos que la ley también, y la ley estamos hablando no de que llegará en un futuro, no, no. El 2 de octubre de este año, la ley es ya realidad completa. De hecho, lleva vigente dos años, pero bueno, finalmente al 100%, a partir del 2 de octubre, y nos hablan de un archivo electrónico único para aquellos documentos electrónicos que ya hayan terminado su fase de vida. ¿Vale? Por decir así. Luego hay un reto que es importante. Es decir, estamos hablando de dejar el papel para no saber el electrónico, es cierto, pero el electrónico tiene un problema evidente, y es la obsolescencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la obsolescencia programada? De hecho, han salido sentencias hace poco sobre qué es lo que estaban haciendo con toda la tecnología. Porque, bueno, muchos sois archiveros y tenéis papeles de 1.800, de 1.500. O sea, es decir, el papel, por mucho que nos metamos con él, resiste. ¿Vale? Es decir, que así es la vida. Y luego, el último punto que quería ver, y que realmente es el primer escollo que quizá nos vamos a encontrar ya de forma clara, es la GDPR, que es la normativa europea sobre la protección de datos de carácter personal. Y cómo afecta eso a todos los sistemas de gestión documental. Esta es la ley que, bueno, es la norma europea que se transpondrá, entiendo que una ley, que sustituye la LOPD actual que tenemos en este momento. ¿Vale? Bueno, también para hacer un tema de gestión de tiempo, mi idea es que todos vayamos a desayunar. ¿Vale? Es decir, espero no pasarme de y media y si veis que me acerco, me avisáis. Ya están ahí avisados. El tema del todo en formato electrónico. Yo creo que uno de los retos es seguir en la línea que estamos haciendo ahora de la tramitación electrónica. Todo en electrónico. Pero la realidad es que hay que trabajar todavía mucho más en las sedes electrónicas, en la posibilidad de que el ciudadano entre a través de acceso totalmente electrónico. Y para eso hay que cambiar, yo creo, la mentalidad. Seguimos trasladando los trámites que teníamos en papel de hace mucho tiempo a un modelo electrónico. Pero eso no es sólo así. En electrónico se pueden simplificar los trámites. Se puede evitar pedir información que, de hecho, ahora la ley nos obliga a no pedirla, no requerirla. Aún así seguimos pidiendo. Aún así, seguimos pidiendo al ciudadano que repita tres veces los mismos procesos para temas similares. Entonces, no es sólo un tema de cambio tecnológico. Creo que tenemos que tener un cambio de mentalidad. Y eso va con las personas. Ya sé que siempre que se habla de cambio, siempre se habla de la tecnología. La tecnología nos ayuda. Bueno, la tecnología es un medio para poder hacer todos estos cambios. Una de las patas más importantes son las personas. Y a las personas hay que facilitarles ese acceso a toda la tecnología. Y aquí hablo tanto de las personas ciudadanos como las personas que están dando ese servicio. ¿Vale? Y además, tenemos otro tema. Y es que, bueno, a día de hoy todavía hay muchas personas que se siguen sintiendo incómodas con el trámite electrónico. Siguen queriendo usar el papel. Seguimos teniendo muchas personas que se acercan al registro para registrar la solicitud de entrada, la reclamación. Y eso hay que tratarlo. Eso hay que digitalizarlo y hay que incorporarlo dentro del proceso. Es cierto que ese planteamiento está resuelto con las normas técnicas de interoperabilidad, el ENI, toda la tecnología de digitalización. Pero la realidad es que cuesta. Cuesta porque cuando una persona que trabaja en el registro se encuentra una cola de muchas personas, pues no es capaz de atender. Mientras que antes del proceso era muy sencillo. Cojo los papeles, el señor se va y ya se ha acabado mi problema. Es cierto que hay que cambiar los procesos. Y además aquí, el archivero, que hasta ahora se contemplaba como al final de la cadena. Es decir, ya he terminado todo, ahora te llega. Tiene que empezar a participar desde el principio. Tiene que empezar a incorporar todos esos metadatos que luego le van a servir para que se incorporen en el punto de entrada del documento. No tiene sentido hacerlo al final. De hecho, luego la ley, incluso la GDPR, ya os lo comentaremos, exige que se informe al ciudadano de qué va a ser de sus documentos. ¿Cuándo se van a destruir? ¿Si se van a destruir o no se van a destruir? Es decir, esa información hay que trasladarla hacia adelante. Y eso es también un problema no tecnológico. Es un problema organizativo, es un problema de procesos, que la tecnología tiene que ayudar. Pero yo creo que en este caso la tecnología va un paso por delante de lo que es el proceso. Otro de los retos que vemos es que hay mucho, 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 por eso lo conoceréis mucho más que yo, mucho, mucho papel archivado y guardado. Evidentemente aquí tenemos varias casuísticas en todo lo que es el archivo histórico. El otro día estuve, ayer, estuve en una de las ponencias hablando de digitalización, de fotografías antiguas, de microfilms y tal. Evidentemente eso hay que digitalizarlo a la mejor calidad posible y eso llevará una línea tecnológica por separado. Pero ¿qué hacemos con todos esos trámites, toda esa documentación que ya se ha hecho, que la tenemos en papel? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, yo aquí me tendréis que perdonar, pero no sé la respuesta. Tengo que dar un depende, un depende. Creo que hay que analizarlo. Hay que analizar cada caso en su relación coste-beneficio. Hay que ver si esos papeles que se tienen, tienen sentido digitalizarlos por su coste de almacenamiento, por su degradación que pueda tener, por su posible utilidad en un futuro. Creo que aquí hay que trabajar con un depende. Lo que está claro es que digitalizarlo todo, yo creo que tendría unos costes, bueno, no creo que tengamos ceros para poner a esos costes y creo que no sería muy lógico, pero sí que es cierto que hay que pensarlo. Porque al final, bueno, sí que es más cierto que el papel, pues al final tiene que tener unos cuidados y un tratamiento que es particular. Y luego el espacio que ocupa es importante. Luego, además, hay otro tema y es que no está claro, en todos los casos, si una vez digitalizado el papel lo podemos destruir. Hay algunas veces que sí y otras veces que no. Por eso mi respuesta aquí es, lo siento, un depende. Esto habrá que ir viendo caso a caso. El siguiente punto, con el que vemos que tenemos un reto importante y además este es muy urgente, es lo que os decía antes del archivo electrónico único. A mí la palabra que veo que es relevante es único. A ver, es importante porque habla del archivo electrónico único para cada administración. Y aquí, por lo visto, la AG ya se ha adelantado. La AG ha decidido que tiene Archive y es un software que cumple con el ENI, el ENS y ya tiene solucionado el problema. Lo que no tengo tan claro es que eso esté solucionado en todos los niveles de la administración. Entonces, aquí es donde hay que plantearse qué hacemos, porque entramos para tener un archivo electrónico único según la ley. Otra cosa es que luego podemos ser más flexibles o no con la ley, pero hablaremos del 2 de octubre de 2018. Es decir, estamos muy cerca. ¿Qué supone tener un archivo electrónico único? Bueno, es importante, disculparme, que es para documentos de procedimientos finalizados. Es decir, es lo que ahora mismo se hablaba de, lo mando al archivero porque ya está en un archivo. Ya ha terminado la tramitación de ese expediente o de ese documento. Ya no está vivo, pero sigue existiendo. Entonces, lo mando a ese archivo. Es importante porque habrá que ver cómo se integra técnicamente, cómo integramos todos los sistemas que tenemos de tramitación, los sistemas de gestión documental más departamentales, los sistemas de gestión documental intermedios. Todo eso hay que revisarlo y hay que ver cómo se integra. Es decir, este es un tema que quizá es a nivel más técnico, pero sí que es un problema que yo veo que está ahí encima de la mesa y que es importante abordarlo. Y sí que es cierto que ya hay una solución que cubre, pero bueno, que hay que decidir si se quiere utilizar esa o qué se va a hacer. Bueno, el siguiente punto que quería tratar es que, bueno, cuando hablamos del cambio del papel al digital, pensamos que es la panacea. Decimos, ya está, hemos quitado el papel y ya entramos en lo digital y vivimos todos felices y aquí ya no se pierde nada, se encuentra todo. Mi respuesta es, ja, lo siento. No es así. La realidad no es esa. La realidad es que, primero, para que todo eso se encuentre, necesitamos metabatarlo bien. Eso lo hemos dicho antes. Hay que participar desde el principio. Si no, las cosas desaparecen. ¿Cuántos hemos descargado 50 veces el mismo documento PDF porque no sabíamos dónde lo habíamos metido? Bueno, no pido que levanten la mano como el primer día, pero podríamos, ¿no? Es decir, eso ocurre. Pero es que, además, nos ocurre, Jesús, nos ocurre una segunda cosa y es que la tecnología avanza muy deprisa. Y avanza tan deprisa que dejamos gente atrás. Yo soy ya mayor y yo recuerdo cuando estaba la guerra del VHS y del beta y nos pegábamos. ¿Y quién no ha tenido que comprar luego el LaserDisc? Que se compró mucha gente. No, yo es que ya he cambiado de formato. Y eso lo hemos vuelto a tirar. Y hemos ido a lo siguiente. ¿Qué nos va a pasar con los documentos dentro de, no 10, 20 años? ¿Qué he escuchado que va a pasar con los documentos dentro de 100? Es decir, aquí hay un tema que no nos podemos olvidar. Y es que la tecnología avanza, avanza muy deprisa y esto no se puede dejar olvidado. Hay que revisarlo. Hay que estar con un constante mantenimiento de nuestro gestor documental y de la documentación que tenemos en el gestor documental. Es necesario, igual que tratamos el papel y lo revisamos, si está bien archivado, si las condiciones son buenas, hay que hacer lo mismo con la gestión documental. Porque, a día de hoy, yo personalmente no conozco una solución que tenga resuelto este problema. Hay, como hemos escuchado en algunas ponencias, procesos de resellado de tiempo para hacer que el proceso... Pero bueno, eso está muy bien. ¿Qué ocurre cuando tengamos 50 millones de registros? Cuando tengamos 1.000 millones de registros? Porque las cosas crecen. Y, además, con la tecnología crecen muy deprisa. Si pensamos en la cantidad de información que se movía hace 100 años, era una. Si vemos la cantidad de información que se mueve ahora por Internet, es inmensa. Si tenemos que hacer algo con eso, hay que tener mucho cuidado y hay que pensarlo bien. Y esto es un tema que aquí tampoco os puedo dar una solución, pero hay que estar pendientes. Hay que estar detrás. Hay que estar manteniendo los sistemas. Hay que tener en cuenta que el gestor documental no vive solo. Hay que tratarlo y hay que cuidarlo. ¿Vale? Y en el tema de los formatos, como he dicho antes, exactamente lo mismo. Hablamos ahora del PDF-A como un estándar y me parece muy bien. Creo que hay que seguir por ahí. Pero no se olvidemos que dentro de 20 años puede que no exista el PDF ni el PDF-A ni nada para que se le parezca. Y cuando hablamos de la compatibilidad hacia atrás, sí, hasta cierto punto. Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado ahora con los chips? Compatibilidad siempre, todo compatible y de repente, ah, llevamos 25 años con una inseguridad enorme y ahora tenemos todos un problema. Bueno, eso puede ocurrir. ¿Qué pasa si se descubre una vulnerabilidad en la firma electrónica dentro de 10 años? Bueno, esa pregunta os la dejo. Os la dejo en el aire. Y por último, para no extenderme ya demasiado, os quería comentar lo de qué es la GDPR y cómo veo que es un reto muy importante para el tema de la gestión documental y del archivo. Lo primero es que es una norma europea de obligado cumplimiento. Esta es la norma, entiendo, yo no soy jurista, yo estudié física en mi tiempo, pero no soy jurista. Y lo que es cierto es que entiendo que habrá una ley que sustituya la LOPD, pero al fin y al cabo la GDPR es una norma obligada, es obligada para todos los países de la Unión, que empieza a aplicarse el 25 de mayo de este año, ¿vale? Y que sustituye a la LOPD. La avanza. Es cierto, aquí tenemos una suerte en España, es que la LOPD ya era bastante restrictiva y yo creo que estamos bien preparados desde el punto de vista en España a la hora de tratar todo esto, pero es cierto que esta todavía es un pelín más. Y cuando digo un pelín más es que pide cosas... Perdona que no hay que ser muy preciso con un pelín, pero bueno. Pide cosas, por ejemplo, habla del principio de responsabilidad. Es decir, ya no vale decir tengo medidas, no, no, no. Tienes que acreditarlas antes. Es decir, tengo que acreditar. Esto es lo que los ingleses o los anglosajones, yo creo que tienen mucha suerte, tienen una palabra que se llama accountability. Yo tengo un compañero que llevamos discutiendo sobre cómo traducir esta palabra hace 10 años y todavía no hemos sido capaces. No es solo responsabilidad, es... Tengo responsabilidad y además lo demuestro. Es decir, tengo una obligación por hacer algo y además lo estoy enseñando. Es decir, no es algo que es pasivo, es activo. Entonces, necesitamos decir, oye, esto lo hacemos así. Y lo hacemos así porque es así como nos estáis pidiendo. Luego, pide que la gestión de... o sea, la calidad del... Perdón, la calidad. El dato de carácter personal, la protección de los datos de carácter personal, se haga a priori en el nivel de diseño. Es decir, cuando se define un proceso, hay que empezar ya pensando que el dato entra y desde ahí hay que empezar a protegerlo. Hay que saber que son datos de carácter personal o no y hay que saber cómo los vamos a tratar. Hay que informar al ciudadano de cómo los vamos a tratar. Si los vamos a tratar, cuánto tiempo los vamos a tratar. Te dice, no puedes recabar más datos de los imprescindibles. Es decir, ¿para qué me está usted pidiendo, no sé, mi teléfono electrónico? Digo, mi teléfono, si esto va por correo, imagínense. Es decir, ciertos tipos que hasta ahora no nos lo habíamos planteado y aquí vuelve a entrar en funcionamiento metadatos, archiveros, que lleváis muchísimo tiempo trabajando en eso. Punto de origen, ya no al final, desde el principio tenemos que estar trabajando. Y por último, bueno... Esto de la protección de datos personales. Datos de carácter personal, sí, perdón. No pasa previamente por el dato único, porque datos de personas tenemos en 17.000 sitios diferentes y a veces no coincidentes. O sea, no una entidad persona tiene los mismos datos, por ejemplo, en padrones fiscales. Eso sería lo ideal. O sea, lo ideal sería que hubiese un dato único. De hecho, yo en alguna otra ponencia de algún otro congreso he escuchado... Bueno, conocéis ahora la tecnología blockchain, que es una tecnología que está hablando de los bitcoins, de dinero... Pero la tecnología que hay debajo habla de los datos son de uno y los puede compartir. ¿Por qué tengo que tener yo...? Esto es una pregunta al aire. ¿Por qué tengo que tener yo mis datos repartidos en 17 sitios, organismo? No, yo los tengo. Y cuando tú los necesites, yo te permito acceder. Esa es una opción. Otra opción es unificar. Pero bueno, piense usted en unificar en su organismo, en su trabajo, cuántas bases de datos hay, cuántas veces aparece su nombre. Es un problema... Tampoco está resuelto, pero habría que ir por ahí. Porque al final, cuando un ciudadano llegue y diga yo es que quiero borrar mis datos... ¡Oh! ¿Cómo hacemos eso? O yo quiero la portabilidad de mis datos. Imagínense... Esto es muy frecuente, además. Yo me voy a un hospital, me tratan y digo... Es que me voy a Alemania. Me quiero llevar mis datos. No quiero que haya... Luego hablamos de... Que seguramente tengas que dejar registro de que usted pasó por allí por temas, no sé, de reclamaciones, temas legales, incluso temas históricos, estadísticos. Pero los datos de carácter personal me los llevo. Yo voy a datos mucho más elementales. El DNI, los apellidos y nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio, el teléfono... Vamos. Eso... Fíjese que en el planteamiento de la ley de la 39 de 2015 se está diciendo... No se pidan datos que ya tiene la administración. Sí, sí. Entonces, lo que tendría sentido es... ¿Por qué le voy a pedir el DNI? Nadie debería tener un DNI. Pero preguntemos... No sé de quién son. De la policía o del Ministerio de Interior. No sé exactamente de quiénes son. Pero... Seguridad social. No pidamos número de seguridad social. Datos del padrón. Pero si están allí. Es decir... Yo como ciudadano... Ayer comentaba uno en una ponencia... Que a mí me gustó. Me pareció muy bien. Porque además me pareció curioso. Eh... Decía... Si yo tengo derecho a una beca... ¿Por qué tengo que pedirla? ¿Por qué la administración que tiene todos mis datos... No me la da? Y es que el otro día... Yo estaba en casa... Trabajando... Bueno, no estaba en casa. Perdón. Estaba en el trabajo trabajando. En casa intento no trabajar. Estaba trabajando... Y de repente son el teléfono. Número raro... Pero lo coges. Y dices... ¿Sí? ¿Quién es? Y digo... No, soy de su taller. Su coche está a punto de... Tiene que pasar ahora a la ITV. Porque... Bueno... Ya ha cumplido un año. Yo tengo sus datos. Su coche... Ah... Ah... Sí. Pues sí. Muchas gracias. Gracias. Ya lo llevaré. Hombre, él no me puede pasar la ITV porque necesita mi coche. Pero ese carácter proactivo... De toda esa información... Creo que ahora la administración es... Otro reto más. Pero yo creo que para llegar a esos retos... Que esos se han oído aquí. Y se hablan de ellos aquí. Y me parecen muy interesantes que ese sea el objetivo al que vamos. Creo que todavía estamos un poco lejos, sinceramente. Todo el tema de incorporar inteligencia artificial. Incorporar Big Data. Toda esa información... Está bien, pero... Claro. Si tengo siete veces el DNI, ¿cuál es el bueno? Si tengo ocho veces la... La dirección postal, ¿cuál es la buena? No lo sé. Es decir... Hay que partir por ahí. Por eso yo creo que... Los pasos yo creo que hay que ir dándolos poco a poco. Y... Es mi opinión, ¿eh? No... No sé. A lo mejor... Me equivoco. Eh... Y todo esto de la GDPR... Yo creo que está muy bien resuelto... En los nuevos sistemas de gestión documental. ¿Vale? Es decir... Por ejemplo, nosotros, como os decía, trabajamos con Alfresco y ya te permite... Pues te permite incorporar políticas de autorización y de certificación de usuarios. Te permite incluir ya los metadatos para luego identificar toda esta información de qué vamos a hacer con la información. Te permite controlar y automatizar procesos de borrado o de portabilidad. ¿Vale? Y, por supuesto, ya incluye herramientas de auditoría, trazabilidad y todo ese tipo de control que es el que te da finalmente... O que te exige finalmente la GDPR. Eh... No me quiero extender más, ¿vale? Mi idea era plantear estas cinco ideas para que, bueno, lo tengáis así un poco en la cabeza. Creo que puede haber muchas más. Creo que en algunos sitios alguien dirá, pues yo la 2 y la 5 la tengo resuelta, la 1 y la 3... Creo, pero creo que están ahí. Y mi experiencia personal es que están ahí. ¿Que hay cosas más avanzadas, más evolucionadas? Por supuesto. Pero bueno, es un pequeño... Una pequeña presentación. Muchas gracias.